¿Qué tal? En este vídeo vamos a ver algo que me lleváis realmente pidiendo muchísimo tiempo. Ya sabes que este canal normalmente es... Hacemos muchos análisis, valoraciones con ejemplos reales de muchas empresas diferentes. También si estás en la newsletter lo verás continuamente. Pues ahora en este vídeo quiero hacer un análisis completo desde cero, para que desde cero, digamos, directamente puedas aprender a analizar prácticamente cualquier empresa, ¿vale? ¿Cuál es el paso a paso que necesitas para analizar, digamos, la contabilidad de una empresa y sobre todo lo que no te cuentan normalmente, que es más importante todavía que esto? O al menos que es complementario a esto. Tienes que diferenciar, sobre todo antes de empezar este vídeo, lo que es el trading, ¿vale? Que es analizar empresas, digamos, directamente o acciones concretamente en este caso, en base al gráfico, en base a patrones que pueda ver el gráfico, que te puedan hacer interpretar cómo puede seguir evolucionando el precio. Esto no es lo que vamos a ver aquí. Nos vamos a centrar más en la parte de análisis fundamental. Es decir, cómo analizar, digamos, una empresa, las cuentas financieras de una empresa, lo que hace la empresa, sus ventajas competitivas, qué tiene esa empresa, qué no tienen las demás o cuánto vale esa empresa y, en función de cuánto consideremos que vale, relacionándolo con el precio al cual podemos comprar sus acciones, saber si puede tener potencial o no tener potencial para los próximos años. Esto normalmente es lo menos atractivo o menos sexy de vender, porque por eso normalmente lo que vas a ver es que te venden precisamente el trading, que te vende más las ganancias a corto plazo, pero realmente como se gana dinero a largo plazo y como realmente han ganado dinero los inversores a largo plazo y como un inversor gana dinero a largo plazo es de esta forma, ¿vale? Analizando directamente las cuentas y tomando mejores decisiones de inversión. En este caso, este análisis lo vamos a ver con un ejemplo real, que vas a verlo paso a paso, voy a intentar que dure lo mínimo posible, pero como te digo, va a ser un ejemplo real. Vamos a ver todos los aspectos importantes paso a paso que tienes que tener en cuenta y veremos también, al final, veremos también incluso una comparación, digamos que esto es algo súper importante, una comparación con otra empresa del mismo sector, para que al final puedas acabar tomando, como te digo, tus propias decisiones de inversión con confianza y tal, sobre todo si estás por la parte de acciones. Incluso si tienes tu proyecto, tu empresa, tu propio proyecto, como digamos, o si incluso trabajas como encargado de la toma de decisiones para alguna empresa, todo esto, el aprender este tipo de análisis fundamental o análisis contable te va a ayudar también para tomar muchas mejores decisiones en tu negocio, ¿vale? Así que no voy a enrollar más y lo vamos a ver, como te digo, no voy a poner ni introducción al vídeo, ¿vale? Lo voy a intentar ver de la forma más rápida posible y si hablo un poco rápido, como siempre, perdóname, pero es que quiero decir muchas cosas en muy poco tiempo porque si hago un vídeo muy largo no te lo vas a ver, ¿vale? Así que al final prefiero hablar mucho más rápido y si consideras que hablo muy rápido, pues lo pones en 0.75 y yo creo que mejor incluso, ¿vale? Seguramente a algunos os vendrá mucho mejor seguirlo así. Entonces, vamos a verlo con el ejemplo de Coca-Cola, ¿vale? Pongo Coca-Cola porque es una empresa bastante grande, conocida por todos y que al final, pues, lo que es su modelo de negocio nos sirve a nosotros para entender, ¿vale? Entonces, antes de meternos en la contabilidad, antes de ponerte a analizar la contabilidad de una empresa, lo importante es entender, digamos, o saber la empresa que estás analizando. Y seguramente ahora te diga, vale, vamos a analizar Coca-Cola y tú, vale, sí, Cristian, Coca-Cola, pues la que tiene fábricas de bebidas y que, bueno, produce y vende Coca-Cola, sí, ya está. Pues esto es Coca-Cola, sí, realmente eso es Coca-Cola. Pero lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el análisis de una empresa es entender el modelo de negocio, ¿vale? Porque una cosa es que Coca-Cola, sí, ya sabemos todos que produce y vende Coca-Colas, perfecto, pero hay que entender cómo produce y cómo vende esas Coca-Colas, ¿vale? Y esto lo vas a entender ahora muy fácil, ¿vale? Nos tenemos que meter un poco más cuando empecemos a analizar una empresa, aunque sea una empresa que conozcamos, que siempre, además, te recomiendo que empieces analizando empresas que tú conoces, ¿vale? Empresas de tu día a día como Nike, como, yo qué sé, Uber, Tesla, la propia Coca-Cola, empresas que tú ya conoces, que tú estás familiarizado con ellas, que eres cliente de ellas, porque al final lo que estás analizando te va a servir porque al final tienes tu experiencia como consumidor, ¿vale? Y entiendes un poco más o visualmente puedes entender y comprender un poco más la compañía y luego ya te podrás meter en otro tipo de empresas y encontrar diferentes oportunidades de inversión que ahí es donde está realmente lo chulo, ¿no? A medir y largo plazo, pero empezar por cosas, empresas que conozcas, eso te va a ayudar muchísimo en todo ese proceso, ¿vale? Entonces, esto es el primer consejo que te puedo dar, pero sobre todo, la primera parte, el primer bloque es que tenemos que conocer la empresa a fondo. ¿Y por qué me refiero que tenemos que conocer la empresa o sobre todo el modelo de negocio? Porque tú ahora, como te decía antes, tú ves Coca-Cola, piensas en Coca-Cola y dices, vale, pues Coca-Cola produce estas Coca-Colas y luego las vende. Perfecto. Pero cuando nos ponemos a analizar un poco más el modelo de negocio, es decir, cómo lo hace, veremos que hay cosas bastante curiosas. Porque Coca-Cola, por ejemplo, para que te hagas una idea, Coca-Cola no todas, o sea, lo que hace es fabrica todas las, lo vamos a resumir un poco, ¿vale? Pero toda esta información la encontrarás, como siempre decimos, en los informes anuales de la empresa, ¿vale? Informes anuales y trimestrales. Esto te basa en la propia web corporativa de Coca-Cola dentro del apartado de inversores, ¿vale? En Financial Info o en Información Financiera o lo que sea, aquí tendrás toda la información. Aquí tienes, pues, el Q2. En este caso es el último trimestre que ha presentado. Cuando veas un Q es un trimestre, ¿vale? Un quarter. Y es un trimestre, el segundo trimestre de 2024. Aquí nos podemos descargar, digamos, la presentación de resultados. Aquí del primer trimestre. Si nos vamos a 2023, pues lo mismo. Solo que cuando vemos FY, esto ya es four year, digamos, para que tengamos el descargarnos, digamos, el informe anual de resultados de Coca-Cola. Y lo bueno, cuando empieces a analizar una empresa, sobre todo es analizar desde los informes trimestrales. Evidentemente, para saber la información más reciente de la empresa, pero sobre todo en la primera fase, que es la que estamos ahora, de conocer la empresa, conocer qué es lo que hace y cómo lo hace. Y ahora me vas a entender lo que te quiero decir con esto. Es bueno que nos vayamos al informe anual. ¿Por qué? Porque en este informe anual tenemos muchísima más información. Tenemos una información en mucho detalle de la propia empresa, ¿vale? Y aquí podrás ver varias cosas. Me las he ido subrayando y tampoco quiero perder el tiempo ahora mismo. En esto simplemente quiero entender de dónde puedes sacar la información, que también la puedes sacar de Internet. También tenemos incluso plataformas que nos ayudan un poco a entender el modelo de negocio de la empresa. Como te digo, aquí directamente, pues en este Business Model Canvas, digamos, es una página de Internet que directamente, pues, nos resume un poco el modelo de negocio, cómo hace negocio esa empresa, ¿vale? Lo podemos ver en los informes anuales. Sí que es verdad que en el informe anual, digamos, hay empresas que a lo mejor son un poquito más complejas de entender. Por ejemplo, una empresa de ciberseguridad o lo que sea. A lo mejor, si no estás familiarizado con ese tema, pues a lo mejor te puede ser un poco más complicado. Por eso siempre te digo que empieces por empresas que conoces. Pero aquí, en teoría, lo tendrías que entender. Si no, pues puedes buscar un poco más por Internet, te puedes ayudar de ChatGPT, que ya veremos. Incluso, suscríbete, por cierto, al canal y tal, porque después de este vídeo colgaremos otro, donde aprendemos a hacer análisis financiero, pero directamente ayudándonos de la inteligencia artificial, que eso va a ser brutal. Que, de hecho, estuvimos viéndolo en la comunidad privada recientemente. Y ahora veremos algunas pinceladas que te van a poder ayudar a ser mucho más productivo. Así que, como te digo, suscríbete a la campanita para que te avisen cuando colguemos ese vídeo. Pero, como te digo, de ChatGPT te puedes ayudar también para entender el modelo de negocio de las empresas. Le preguntas por la empresa, el modelo de negocio, que te lo desgrane, que te diga un poquito más en detalle en qué consiste ese modelo de negocio, y así lo podrás entender mucho más. ¿Y a qué me refiero? Aquí es a lo que voy. Que si aquí vamos viendo diferentes cosas, aquí estaríamos viendo, analizando el propio modelo de negocio de Coca-Cola, estaríamos viendo que Coca-Cola realmente lo que hace es no... O sea, produce, digamos, sus Coca-Colas, lo que es el sirope este famoso de la Coca-Cola, pero luego Coca-Cola no tiene sus, digamos, sus embotelladoras ni sus centros de distribución. Lo que hace es que lo tiene delegado. Ya sabes que ahí, bueno, seguramente te suene que Coca-Cola tiene embotelladoras por todo el mundo. Pues estas embotelladoras, digamos, de Coca-Cola, no son de ellas, no son de la propiedad de la propia Coca-Cola. Digamos, o sea, por ejemplo, aquí tienes varias que cotizan en bolsa, como puedes ver, aquí no, aquí. Y puedes ver que estos son diferentes filiales, podríamos decir, de Coca-Cola, entre ellas Monster Beverage, ¿vale? Pero esto es... Aquí puedes ver cómo de ellas, por ejemplo, la que tenemos aquí en Europa, ¿vale? Que es Coca-Cola Euro Pacific Partners, tiene el 19%. Coca-Cola tiene el 19% de Coca-Cola Euro Pacific Partners. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Coca-Cola lo que hace es fabricar ese sirope y luego ese sirope se lo lleva a cada una de sus embotelladoras por todo el mundo y esas embotelladoras son las que acaban de hacer la última mezcla con los últimos azúcares y edulcorantes y todo el rollo y luego son las que la embotellan y las que lo distribuyen por cada, digamos, por su área geográfica, ya sea Latinoamérica, ya sea por Europa, ya sea por Asia, ya sea por concretamente por la sección, concretamente en China creo que tienen otra, también por el norte de Europa que tienen otra, digamos, otra embotelladora, digamos, especializada en esa zona, ¿vale? Pero, si te fijas, lo que hace Coca-Cola realmente es fabricar, producir, digamos, ese sirope, ¿vale? Y luego se lo vende a estas embotelladoras de las cuales Coca-Cola es accionista, importante, entre un, como ves, 20-30% aproximadamente, pero no tiene la propiedad, digamos. Todo esto no es el 100% de Coca-Cola, no están dentro de la empresa como Coca-Cola. Esto es como una empresa en la que invierte Coca-Cola pero que al mismo tiempo es cliente de Coca-Cola porque es la que le compra este sirope para luego ellos venderlo, ¿vale? Así que fíjate que sí, al final Coca-Cola produce y vende Coca-Colas, sí, pero no controla todo el proceso, ¿vale? O sea, no es Coca-Cola la que lo produce, la que luego tiene su embotelladora y la que luego tiene su red de distribución para distribuirlo por las cadenas de supermercados y tal para que tú lo puedas acabar yendo a comprar una Coca-Cola, digamos, al supermercado. Es muy diferente. Ellos fabrican el sirope, se lo venden a estas embotelladoras y ellas ya tienen su negocio por su lado, de las cuales sí, Coca-Cola tiene un porcentaje de accionariado, digamos, ahí, pero Coca-Cola vende, gana dinero produciendo ese sirope y vendiendo ese sirope. Sí que es verdad que también tiene algunas plantas de embotellado, algunas plantas de algunos centros de distribución y tal, ¿vale? Pero que la mayoría, digamos, está delegado a estas embotelladoras por todo el mundo. Ellos controlan una parte en Estados Unidos y por alguna sección más concreta, ¿vale? Pero que la mayoría, digamos, de este negocio, de lo que es el embotellamiento y distribución, lo hacen unos socios, digamos, de Coca-Cola, ¿vale? Luego veremos, por ejemplo, el caso de Pepsi. En el caso de PepsiCo, ¿vale? Que sí que es verdad que PepsiCo pues tiene la bebida de Pepsi como tal, tiene luego muchas otras marcas de bebidas, igual que Coca-Cola, aunque la mayoría es Coca-Cola. En el caso de Pepsi lo mismo, también gran parte es Pepsi. Luego también sí que es verdad que tiene una sección de snacks, ¿no? Que es Chetos, Lays, etcétera. Pero en el caso de Pepsi, sí que es verdad que Pepsi tiene, aunque lo podemos comparar mucho a Coca-Cola, pero Pepsi sí que tiene toda su producción, luego tiene su embotellamiento y luego tiene la cadena de distribución. Por lo tanto, podemos entender que Pepsi, a lo mejor, en número de activos puede tener mucho más que Coca-Cola, porque son dos empresas muy grandes, sí, pero Coca-Cola, todos estos centros de producción y de distribución y de embotellamiento y tal, de producción, sí que los tiene ellos, los que hacen el sirope, digamos, pero los que hacen el embotellamiento y tal, no los tiene la propia Coca-Cola, lo tienen sus empresas filiales, de las cuales, como Coca-Cola tampoco es el accionista mayoritario, pues están fuera de lo que llamamos la empresa Coca-Cola. Todo esto lo estamos entendiendo a medida que analizamos Coca-Cola, entonces esto es muy importante, cuanto más conozcas, será mucho más fácil luego poder hacer un análisis. ¿Por qué? Por ejemplo, si miramos el modelo de negocio de McDonald's, seguramente tú piensas en McDonald's y McDonald's dirás, vale, es una cadena de hamburguesas, ¿no?, de comida rápida, perfecto, pero es que luego si analizas un poco más el modelo de negocio, cómo hace negocio realmente McDonald's, verás que prácticamente todos sus restaurantes son franquiciados por todo el mundo, McDonald's tiene unos cuantos restaurantes, sí, pero prácticamente todos están, digamos, franquiciados por todo el mundo, son otros socios los que los gestionan y McDonald's es el propietario, digamos, de ese McDonald's que tú ves del edificio, digamos, y del terreno donde está ese McDonald's y cobran unos royalties y tal, que es como más unos ingresos más recurrentes, pero ellos no son los que operan, digamos, ese McDonald's, por lo tanto, es más una empresa inmobiliaria, podríamos decir, o de real estate, que se conoce, más que una empresa, digamos, de comida rápida, ¿vale?, o incluso si analizamos el modelo de Monster que lo tenemos aquí, ¿vale?, que es una empresa de la que está invertida la propia Coca-Cola que tiene el 20% de Monster, Monster, sí que fabrica también el sirope, cada uno de esos sabores, invierte en investigación y desarrollo para encontrar nuevos sabores y todo el rollo, perfecto, pero Monster, por ejemplo, no tiene su cadena de producción, ellos no lo embotellan, no lo ponen estas latas que ves de Monster, sí que las diseñan ellos, pero no tienen su fábrica para ellos fabricar estas botellas, lo que hacen es que tienen, se lo delegan, digamos, a otros fabricantes de latas que son los que directamente Monster le hace llegar el sirope y ellos se lo enlatan y le ponen el dibujito que ha hecho Monster, sí, pero ellos no tienen, Monster no es la propietaria, digamos, no tienen su balance, en sus activos, como empresa, no tiene esas fábricas, ¿vale?, esto es una parte introductoria pero que me parece muy importante porque esto es, antes de entrar a analizar las cuentas, que es lo que vamos a ver ahora, antes de analizar las cuentas tenemos que entender bien qué es lo que estamos analizando y cómo hace dinero la empresa, ¿vale?, y esto lo vas a ver muy rápido viendo el modelo de negocio, como te digo, dentro de los informes anuales directamente de este 10K, ¿vale?, este informe anual o lo que sea, pues te meterás y aquí como te digo, en la primera parte pues siempre te hablan un poco pues de sus segmentos, de el negocio, ¿vale?, de la sección de Business, aquí verás un poco todo, cómo funciona la compañía, cómo hace negocio, todo esto que te estoy contando yo ahora, lo vas a ver y ya es al final en tres páginas que lo ves, si no, te ayudas de ChatGPT o lo que sea o haces tu propia búsqueda por internet y directamente entenderás un poco más el negocio, pero no te quedes solo con el producto que vendes, sino qué es lo que hace para llegar a vender ese producto, ¿vale?, aquí por ejemplo lo puedes ver en este gráfico, ¿vale?, como Coca-Cola, sí, tiene los concentrados que se los da a los embotelladores que ellos son los que luego lo distribuyen, lo embotellan y lo distribuyen y sí que es verdad que Coca-Cola, como te comentaba antes también, hay una parte de esos productos, productos finales, ¿no?, de estos productos que fabrica que sí que los venden ellos y los distribuyen directamente, pero la gran mayoría lo hacen a través de embotelladores que son, pues, digamos, partners o socios de la propia Coca-Cola. Esto ya nos sirve porque hemos empezado, estamos analizando una empresa, ahora nos pondremos a analizar las cuentas de Coca-Cola, pero cuando veamos las cuentas de Coca-Cola habremos entendido realmente qué es lo que estamos analizando, sabremos interpretar qué es cada uno de estos datos, ¿vale?, porque lo que es aprender a entender las cuentas financieras es relativamente fácil, ¿vale?, o no requiere de mucho tiempo, luego lo podemos complicar todo lo que queramos, pero realmente entender lo que es un balance, entender lo que es una cuenta de resultados y un estado de flujos de efectivo es más o menos rápido, ágil y en poco tiempo lo puedes aprender o te puedes familiarizar un poco con ello. La idea que hay detrás es entender al final cada uno de estos datos, pero si lo entiendes es porque previamente has entendido qué es lo que está haciendo esa empresa, cuál es el negocio realmente de esa empresa. Ahora que ya más o menos te has hecho una foto y lo hemos entendido, nos vamos a poner, nos vamos a adentrar un poco más en analizar cada una de estas cuentas, ¿vale?, que lo vamos a hacer de forma muy rápida y lo que quiero que entiendas es un poco cómo funciona cada una de ellas y lo que vamos a ver en cada una de ellas, ¿vale? En principio tendremos, como te digo, tres cuentas, que son el balance, la cuenta de resultados y el estado de flujo de efectivo. En el balance, lo que hacemos aquí es, tenemos como una foto, como si hiciéramos ahora mismo, a cierre, por ejemplo, del 31 de diciembre de 2023, se le hace una foto a todo lo que tiene Coca-Cola y eso es lo que vemos en el balance, ¿vale? ¿Cuánto dinero tiene en cuenta corriente? Pues vemos que tiene estos 13.000 millones y pico de dólares en cuenta corriente, de los cuales, pues nueve los tiene en sus cuentas corrientes repartidas por todo el mundo y cuatro mil y pico de ellos los tiene, los puede tener cuando quiera, pero los tiene como invertidos en fondos de inversión a corto plazo, en letras del tesoro, lo que sean, en productos de inversión que puede vender en cualquier momento y disponer de ese dinero, ¿vale?, para no dejarlo en cuenta corriente y que vaya perdiendo dinero. Entonces, pero en general, lo que tiene es, lo que veremos será todo el dinero que tiene en cuenta corriente. Veremos también, pues todo lo que le deben sus clientes, ¿no? Sus clientes son principalmente pues estas embotelladoras o los supermercados a los que les venda la Coca-Cola, pues ellos les entregan las Coca-Cola y a lo mejor les pagan un mes después o lo que sea, ¿vale? Pues todo ese dinero que hay ahí pendiente, pues son estos tres mil y pico millones. Aquí también verás el inventario, cuánto dinero tiene, o sea, cuánto dinero tiene ahora mismo Coca-Cola en su inventario de Coca-Colas que todavía no han salido de los almacenes y hacemos una foto a 31 de diciembre del año 2023 en todos los centros de distribución digamos de la propia Coca-Cola en todas estas fábricas donde tenía el sirope fabricado digamos ya todo eso tiene un valor, ¿vale? Pues todos estos inventarios que todavía no han salido digamos del propio, de los propios almacenes digamos de Coca-Cola para ir a sus clientes esto es el inventario que tiene estos cuatro mil y pico millones, ¿vale? Luego tenemos más cuentas, te voy a contar un poco más las relevantes, ¿vale? Luego tenemos aquí el inmovilizado material que esto es lo que te comentaba antes, ¿no? Inmovilizado material estos son los activos digamos tangibles con lo que se pueden tocar con lo que la empresa genera dinero, ¿vale? Es decir, en este caso, en el caso de Coca-Cola pues serán todas las fábricas que tiene para fabricar esos siropes, tendrá también las pocas que tiene que hemos visto que en principio los tiene como delegado pero tiene también alguna planta de embotellado, tiene también alguna planta de distribución, algún centro de distribución con los camiones que van repartiendo incluso a sus propios clientes que son estas plantas de embotellado que luego embotellan esa Coca-Cola o las que ellos fabrican, las pocas que ellos fabrican y venden también, pues también tienen una red de distribución, ¿vale? Pues tendrán algunas fábricas que la mayoría como hemos visto la tienen delegada a otros con otros socios pero una parte sí que la tienen por lo tanto todo eso es lo que tenemos aquí, ¿vale? Lo que pasa que como lleva muchos años pues al final se va depreciando que es esta amortización digamos esa pérdida de valor contable que va teniendo estas fábricas porque claro la fábrica la hizo hace 20 años pues eso va perdiendo valor, se va deteriorando digamos durante el tiempo, ¿vale? Esto es más una partida contable. Entonces el movilizado neto dices, vale, sí, en verdad han invertido casi 10.000 millones pero ya se ha amortizado, se ha, digamos, se ha depreciado ese valor unos 10.000 millones por lo tanto le quedan otros 10.000 millones que es en lo que vale ahora mismo todos los activos que tiene. Por lo tanto posiblemente nosotros luego cuando esto lo comparemos con PepsiCo PepsiCo tendrá muchísimo más porque PepsiCo hemos visto que todas sus plantas de embotellado, de producción, de distribución las tiene dentro de PepsiCo. En este caso, en el caso de Coca-Cola no las tienen ellos. Tienen una parte, la otra la tienen en el balance, estarán en las cuentas pero de los embotelladores de la propia Coca-Cola, ¿vale? Tenemos aquí fondo de comercio que no me voy a adentrar un poco más en esto. Lo que sí que me voy a adentrar en este caso es inversiones a largo plazo. ¿Ves? Que una empresa haga como inversiones a largo plazo esto es ¿qué es en este caso? Dicimos, ostras, Coca-Cola tantas inversiones a largo plazo. Pues esto es precisamente toda la participación, todo ese porcentaje que tiene Coca-Cola de sus embotelladoras, ¿vale? Que hay más, ¿vale? Estas son algunas de las que cotizan en bolsa pero hay más. Y de las que Coca-Cola tiene un porcentaje como tiene un porcentaje que es, diríamos, como más minoritario, ¿vale? Pues esto no se acaba de... Si una empresa compra otra o tiene el porcentaje mayoritario de otra empresa más del 50%, se acaban integrando las dos empresas como una para que lo entiendas un poco a nivel resumido. Cuando no tienes menos, cuando tienes algo menos del 50% cuenta como una inversión a largo plazo. Y es eso lo que vemos aquí. Dentro de lo que tiene Coca-Cola pues tiene sus activos, todo lo que hemos visto, su inventario, lo que le deben los clientes que no lo tiene pero es como que se lo deben por lo tanto cuenta ya como parte de la propia empresa, ¿vale? Pero luego también tiene, pues es como si tuviera compradas acciones, como si tuviera una cuenta del banco con acciones de otras empresas. Pues estos son estos 20.000 millones de dólares que choca bastante porque es el 20% del total de los activos de la empresa. Pero decimos, vale, entiendo lo que es porque ya sé, ya he visto que Coca-Cola no tiene todas sus fábricas y entiendo que esto viene, digamos, directamente de toda esta inversión que tiene en sus filiales, en estas embotelladoras podríamos decir. Esto luego, si no entendemos de dónde viene, como te digo, en el propio informe anual, aquí lo podemos ver y aquí tenemos el detalle de todo. Abajo del todo yo siempre lo que hago es un control F y pondría directamente lo que busco, en este caso pondría pues estas inversiones a largo plazo, lo pondría en inglés o lo que sea o me iría directamente al final toda esta información sale de aquí, sale de estos informes. Entonces me iría directamente a la parte de este informe donde se habla de esto e intentaría ver un poco de dónde sale esta información. Pero lo que acabarías viendo es que viene directamente de lo que acabamos de comentar porque ya hemos hecho un análisis, ya hemos entendido cómo funciona a nivel estructura la empresa entonces esto nos ayuda a entenderlo mejor. ¿Vale? Luego, esto es el activo, ¿vale? Lo que tenemos, si hacemos una foto a la empresa tenemos lo que tiene la empresa y luego por otro lado tenemos que también o tenemos que ver lo que debe, ¿no? Cómo ha financiado todas estas fábricas y todo esto que tiene la empresa cómo lo ha financiado. En su momento, pues claro, en principio habrán hecho un aportación los socios, luego habrán tenido que hacer ampliaciones de capital, más socios habrán tenido que poner dinero en la empresa o habrán pedido un préstamo y se habrán endeudado para poder comprar alguna fábrica o para construirla, para lo que sea o de los propios beneficios que va generando la propia empresa va reinvirtiendo la propia empresa. También, pues todo eso es lo que veremos en el otro lado. Aquí vemos lo que tiene y aquí en el activo y en la parte del pasivo veremos de dónde ha salido todo ese dinero o a quién se le debe dinero, cómo se ha financiado todo eso, ¿vale? A modo muy resumen. Entonces aquí podemos ver pues las deudas que tiene la empresa que tiene 36.000 millones en deudas a largo plazo. En este caso, vemos que a corto plazo pues tiene otros 4.000 millones que debe. Vemos un montón de cosas, ¿no? Impuestos pendientes que tiene por pagar. Aquí, esto que vemos aquí, cuentas por pagar, esto es lo que le debe concretamente la empresa a sus proveedores, ¿vale? Todavía lo que no le ha pagado, esto pues va variando a lo largo del tiempo, etcétera. Muchas cosas, ¿no? Los leasings que tiene la empresa, arrendamientos de capitales, ¿vale? En vez de comprar una fábrica o una oficina, pues lo que hacen es alquilarla y esto pues es un... Ese leasing pues también está en el propio balance, ¿vale? El valor actual de todo eso. Eso no quiero adentrarme mucho más. Esto es lo que siempre te he dicho. Cuanto más queramos adentrarnos, más aprenderás de todo esto. Pero lo que me interesa ahora es que entiendas que en un lado hay lo que tiene y en otro lado lo que debe y que cuando más entiendas la empresa cómo hace negocio, pues tú realmente podrás interpretar mucho más fácil todas estas cuentas, ¿vale? Y luego aquí pues ya están pues todas las aportaciones que han hecho los socios, ¿vale? Estos 19.000 millones más 1.700 millones es esto, este, digamos, lo que han invertido, digamos, directamente, porque tú ahora si te metes a comprar acciones de Coca-Cola se las estarás comprando a otros accionistas, pero esos accionistas en su momento habrán comprado las acciones porque es Coca-Cola la que habrá emitido acciones y habrá dicho, vale, emito acciones nuevas porque necesito dinero, por lo tanto, hago acciones nuevas, recibo dinero y luego ya estas acciones nuevas que te acabo de dar, tú si se las quieres vender a otro, perfecto, pero yo ya he trincado el dinero en un momento, ¿vale? Pues todo ese dinero porque necesitaba en su momento pues para seguir creciendo o para lo que sea, pues eso es lo que vemos aquí, ¿vale? Esto es el beneficio que ha ido generando la propia empresa con lo que también han ido financiando pues todos los activos, ¿no? Habrán ido comprando más maquinaria, más centros de producción, de distribución o lo que sea, ¿vale? Aquí vemos un poco cómo se ha financiado por una parte lo que ves pasivo es la parte de la deuda, ¿vale? Toda la parte que hay que devolver por decirlo así, ¿vale? Tanto a bonistas, a bancos, a proveedores o lo que sea y por otro lado tenemos lo que hay que, lo que, cómo se ha financiado pero por accionistas, los que han invertido directamente en la empresa, ¿vale? Esto es un poco lo que verás aquí, que lo verás como fondos propios, ¿vale? Y esto es todo lo que tenemos aquí, aquí en lo que pone autocartera prado de sí misma, ¿vale? Que soy, tampoco me quiero adentrar mucho, lo hemos visto alguna vez, como digo, tengo algún vídeo donde hablo de esto y ahora lo que vamos a hacer ahora es ver algo más como introductorio. Entonces, esto es un poco lo que vamos a ir viendo aquí, aquí abajo tendrás también un resumen de lo que es la deuda total, ¿vale? Todas las deudas que hemos visto, la deuda financiera concretamente, la deuda que tiene que pagar intereses de la empresa, es una parte muy importante, pues aquí la tenemos resumida, ¿vale? Pero bueno, que en principio lo que me interesa es eso, que entiendas que en el balance, digamos, de situación es lo que tiene la empresa, lo que tiene y lo que debe. Luego, tenemos otra cuenta que es al final, pues donde está con todos esos activos que tiene la empresa, con esas fábricas, con esos inventarios, con todo eso, lo que hace que es venderlo para generar al final negocio, Para generar ingresos. A estos ingresos es de lo que empieza, digamos, esta cuenta de resultados. Aquí vemos directamente todo lo que tiene que ver con la propia actividad operativa de la empresa. ¿Cuál es la actividad operativa de la empresa? Pues fabricar este sirope y venderlo, ¿vale? Pues esta actividad, todo lo que genere ingresos y gastos derivados de eso es lo que vamos a ver aquí en la cuenta de resultados, como te digo. Y principalmente vas a tener los ingresos, luego vas a tener los costes directamente de los bienes vendidos. Esto es básicamente el coste directamente relacionado con la producción de lo que está vendiendo la empresa. En este caso, principalmente el sirope, ¿vale? Y todas las empresas, la parte, digamos, de la empresa que se dedica a embotellar y a, bueno, sí, a embotellar básicamente y a distribuir todo eso, pues todos los costes relacionados, es decir, tú fabricas el sirope que luego vendes por 45.000 millones en total, ¿vale? Pero este sirope te ha costado una mano de obra, ¿no? Te has tenido que tener un personal en la fábrica, has tenido que comprar una materia prima, has tenido que comprar todos los ingredientes, todo eso tiene un coste, ¿vale? Pues todo el coste que es directamente relacionado con la fabricación lo tendrás aquí y eso te generará el margen bruto. Luego de allí, pues tendrás que pagar ¿a qué? Tendrás que pagar por gastos administrativos, la gente que está en las oficinas, tendrás que pagar también gastos de marketing, ¿vale? Todo esto es lo que veremos aquí, ¿vale? En estos gastos administrativos. Luego ya esto te generará un beneficio antes de intereses e impuestos y luego ya, pues eso, los intereses por la deuda que tiene. Antes hemos visto que la empresa tenía deuda, ¿no? Pues esa deuda tiene que pagar unos intereses. Pues esos intereses es lo que vemos aquí, pero también como la empresa hemos visto que tenía dinero en cuenta corriente y lo tenía invertido, pues también va generando más dinero. Esto, vemos que aquí, estos dices, ostras, 1.600 millones de ingresos y pérdidas sobre el capital invertido. Claro, ya hemos visto que es una empresa que tenía invertido dinero en otras empresas que son sus filiales precisamente. Por lo tanto, como esas filiales van variando de precio en bolsa, pues al final es como que la empresa le entra un dinero si esas empresas en las que está invertido valen más. Entonces, todo esto es lo que vamos viendo aquí. Entonces, aquí en este caso pues veríamos que son 1.600 millones adicionales, ¿vale? Y todo esto, luego ya le quitaríamos los impuestos, tenemos un montón más de cosas, ¿vale? Pero como veis aquí, ya luego los impuestos, pero principalmente verías que son estas las principales, digamos, fuentes que componen, digamos, una cuenta de resultados, ¿vale? Y luego tendríamos lo que es el estado de flujos de efectivo que hemos dicho, ¿vale? Tenemos, hemos visto todo lo que hace ingresar dinero a la empresa y gastar dinero en la empresa, pero luego también ha habido o ha pasado otras cosas en la empresa que han hecho entrar y salir dinero o que se han contado la cuenta de resultados como un gasto, pero no lo han sido, muchas cosas, ¿vale? Entonces tengo algún vídeo donde te hablo de esto un poco más en detalle, pero aquí básicamente lo que haríamos sería ajustarlo por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso las amortizaciones, esto que te he dicho, esa depreciación, digamos, que tenían los propios activos, eso cuenta, ha contado aquí en la cuenta de resultados como un gasto, pero realmente ha sido solo una pérdida de valor del activo, pero no es dinero que haya salido de la empresa, por lo tanto aquí lo volvemos a sumar para que me digas, ostras, esto me lo has contado como un gasto, pero realmente, sí, puede contar como un gasto en la cuenta de resultados para entender yo más o menos lo que se ha depreciado o el desgaste que ha tenido el activo, digamos, para poder vender esos 45.000 millones que ha vendido la empresa, pero realmente eso no es dinero que haya salido de la empresa, por lo tanto, en la cuenta corriente estos 1.000 millones no habrán salido, estarán ahí todavía, ¿vale? Por lo tanto, se vuelven a sumar porque aquí lo que hacemos es ajustar todas las entradas y salidas de dinero que ha habido aparte de lo que hemos visto aquí, ¿vale? Aquí también otras cosas que podemos ver, pues esto, por ejemplo, yo que sé, la empresa ha pagado en acciones, esto que cuando pone compensación en Stock Options, esto es que la empresa paga en acciones a sus trabajadores, una parte, 254 millones, esto ha contado como gasto de la empresa en la cuenta de resultados porque dices, vale, tú le has pagado a los trabajadores su sueldo, perfecto, pero hay algunos en los que le has pagado en acciones, eso también cuenta como sueldo, pero realmente si esto se lo has pagado en acciones, que tú le pagues en acciones, no es dinero que haya salido de la empresa, por lo tanto, aquí te lo vuelven a sumar otra vez, ¿vale? Entonces, aquí te hace ya ajustes de cuentas por cobrar, es decir, si por ejemplo, en los inventarios, por ejemplo, la empresa ha invertido en esos siropes y en estas cosas para luego fabricar, digamos, bueno, este material que necesitan o esta materia prima que necesitan para fabricar ese sirope que luego han vendido, pero es que a lo mejor ha seguido comprando sirope o de todo el sirope que ha comprado, todo no lo ha fabricado, digamos, todo no lo ha producido, no lo ha convertido en el sirope final, ¿vale? Pues todo esto que ha gastado de más, pues es lo que tiene, lo que verás aquí. Si cambio las cuentas por pagar, pues esto quiere decir que si la empresa, aquí te hace otro tipo de ajustes, ¿no? De que si la empresa debía dinero a proveedores, le ha dado, le ha pagado a los proveedores todo el dinero que le debía, digamos, por decirlo así, pero de todo lo que le han facturado este mes, o sea, durante este año ha habido 800 millones que se lo han dejado a deber, por lo tanto, en la cuenta de resultados aquí nos ha parecido como todo lo que le ha pagado que hemos visto a proveedores, pero aquí lo que nos dice es sí, eso es lo que se ha facturado, lo que me ha facturado el proveedor, pero todo eso no se lo ha pagado todavía la empresa, por lo tanto, 800 millones como todavía no se los ha pagado todavía estarán ahí en la empresa, ¿vale? Y eso es un poco lo que vemos ahí. Igual que también vemos, a ver, igual que también veríamos todo lo que es lo mismo, pero con lo que le deben los clientes, ¿vale? Es decir, los clientes le debían antes o hemos facturado, aquí realmente el ajuste no es mucho, ¿vale? Pero en el diciembre del año 2023, vamos a cerrar esto para resumirlo un poco más, en diciembre del año 2023 ves que aquí cambio las cuentas por cobrar te pone menos 2 millones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sí, la empresa ha facturado en 2023 45.700 millones, pero ha habido 2 millones que todavía no se los han pagado, ¿vale? Por lo tanto, realmente a la caja de la empresa no han entrado esos 45.700 millones, sino 45.700 millones menos 2 millones que todavía no le han pagado, ¿vale? Básicamente esto es lo que veríamos aquí. Y todos estos ajustes nos darían, básicamente decimos, vale, partimos del beneficio neto, que es lo que hemos tenido aquí, 10.700 millones aproximadamente, pues aquí lo que hace es partimos de estos 10.700 millones y lo vamos ajustando hasta obtener un beneficio más ajustado, que esto es lo que llamamos el cash flow operativo o efectivo de operaciones o como lo queramos llamar, ¿vale? Entonces la empresa en vez de generar 10.000 millones o 10.700 ha generado 11.600 millones si lo ajustamos por algunas de estas cosas, ¿vale? Esto es lo que verás aquí. Luego también la empresa, pues claro, tiene que invertir un dinero en mantener esas oficinas, esas fábricas que se van deteriorando, van teniendo que cambiar máquinas, van teniendo que si alguien se le rompe un ordenador, pues le tiene que reponer y comprar otro. Claro, esto como son inversiones, son gastos que van a durar en la empresa más de un año, no se puede encontrar como un gasto, digamos, en la cuenta de resultados porque es un gasto de un año y dices, ostras, un gasto que tengo que hacer una inversión, imagínate que tuviera que invertir en una fábrica nueva, si invierte en una fábrica nueva es un gasto que ha hecho este año, sí, pero esa fábrica va a durar muchos años, si metes directamente los gastos de esa fábrica en un año concreto, los beneficios van a ser muy pocos, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que todo lo que va a durar más de un año en la empresa, todo lo que cuenta como inversión, que no es un gasto de ese año sino que es una inversión para más años, está en esta cuenta, ¿vale? Pero claro, esto, cuando eres una empresa que tienes muchísimas oficinas, muchos centros de producción, muchos centros de distribución o lo que sea, pues al final cada año se te van rompiendo máquinas, cada año hay que ir cambiando pues ordenadores o lo que sea, entonces eso es lo que llamamos ese CAPEX o ese gasto en capital que es para mantener lo que le cuesta a la empresa mantener su estructura y el año que viene seguir teniendo la misma estructura, pues todos esos gastos suman 1.800 millones y esto es lo que los analistas contamos también como gasto, ¿vale? Porque realmente si tú hubieras generado 1.000 millones, ¿vale? Imagínate aquí, pero luego tienes que pagar 2.000 millones porque entre los ordenadores que se te van rompiendo entre de media, entre los ordenadores que se te rompen, entre las máquinas que tienes que ir cambiando, que tienes que ir renovando, lo que sea, pues al final no generarías dinero suficiente para mantener tu propia empresa, por lo tanto esto también, aunque no lo veamos en la cuenta de resultados, los analistas lo contamos como un gasto, ¿vale? Entonces, estos 11.000 millones menos esto que le cuesta a la empresa mantener su estructura es lo que llamamos el flujo de caja libre o free cash flow que es esto de aquí, esto que tienes aquí que es para los analistas es la forma más fiel, digamos, o más precisa de valorar, digamos, los resultados de una empresa, ¿vale? Para medirle el beneficio real que genera una empresa. Esto es lo que verás, como te digo, en el flujo de caja libre. Y luego tenemos ya, pues, si la empresa, otras cosas que han hecho que la empresa, pues también se pueda, pueda haber entrado, salido dinero de la empresa, pero que no necesariamente tengan que formar parte de la propia actividad. Por ejemplo, si la empresa ha comprado a otra, si Coca-Cola ha comprado a otra empresa, pues, o pequeñas empresas, pequeños distribuidores, o lo que sea, pues esto lo tenemos aquí como adquisiciones en efectivo o desinversiones, si ha vendido alguna filial, digamos, en este caso, ¿vale? Todo eso lo tenemos aquí, es cosas que ha hecho, o incluso hemos visto todo lo que la empresa ha invertido en material, digamos, pero también ha vendido material. Si vende material, también es dinero que entra a la empresa, pero no cuenta como un ingreso, porque la empresa no se dedica a comprar y vender material, se dedica a producir sirope de Coca-Cola y vender sirope de Coca-Cola. Por lo tanto, todo eso que hace entrar y salir dinero de la empresa, pero que podría ser considerado como inversión o desinversión, lo tenemos en esta cuenta aparte, que es donde podemos ver realmente todos los movimientos que ha habido de dinero, que no tienen que ver con la propia actividad de la empresa, ¿vale? Y luego ya también, pues eso, si la empresa pide un préstamo, si la empresa pide un préstamo de 6.000 millones o casi 7.000 millones, pues eso es dinero que entra a la empresa, pero no lo veremos en la cuenta de resultados, lo vemos aquí, ¿vale? Si la empresa también ha repagado 5.000 millones, pues todo eso es dinero que ha salido de la empresa, pero no lo vamos a ver en la cuenta de resultados, ¿vale? O si la empresa ha emitido acciones nuevas, lo que hemos visto antes, pues ha emitido 500 millones nuevos que le ha pedido a inversores para que le presten. Luego también ha recomprado acciones de sí misma, ¿vale? Para retirar acciones del mercado, que el beneficio se reparta entre menos accionistas y por lo tanto el beneficio por acción sube. Estos son, digamos, cosas que hacen las empresas para repartir valor para los accionistas, ¿vale? Luego si ha pagado dividendos, también, pues estos 7.900 millones que ha pagado de dividendos, también es dinero que ha salido de la empresa, pero no forma parte, digamos, de la cuenta de resultados, ¿vale? Pues aquí, como ves, vemos todas las diferencias que ha habido de entradas y salidas de dinero dentro de Coca-Cola más allá de lo que es la cuenta de resultados, ¿vale? Por lo tanto, en modo resumen, tenemos por un lado la cuenta de balance que nos dirá la foto de la empresa, lo que tiene y de dónde ha salido ese dinero. Luego, la cuenta de resultados, qué es lo que genera la empresa con esos activos que hemos visto, qué dinero genera y cuánto le cuesta generar ese dinero, ¿vale? Y luego, el estado de flujos de efectivo que nos ajusta ese beneficio que ha generado a la empresa a otros ajustes y luego también nos lo ajusta por otras inversiones que ha hecho la empresa. Vemos cuánto dinero ha generado realmente la empresa o cuánto dinero ha reinvertido la propia empresa en sí mismo, ¿vale? Esto sería lo que veríamos en todo esto. Entonces, ¿cómo analizamos una cuenta de resultados? ¿Vale? Pues aquí yo siempre te hablo de estos cuatro pilares, ¿vale? Del análisis financiero, ¿vale? Analizamos la generación de caja, la rentabilidad, la deuda, el crecimiento, ¿vale? Y aquí lo tienes. Eso si te suscribes, si estás suscrito a la newsletter, lo tienes, si no, pues te suscribes a la newsletter y te llega directamente, ¿vale? Para que te lo puedas descargar y es un PDF muy sencillo, pero son como, digamos, los cuatro pilares que nosotros tenemos en cuenta a la hora de analizar cualquier empresa. Es decir, ver cuánto dinero genera, ver cuánta rentabilidad y márgenes genera, es decir, este beneficio que genera, cuánto representa sobre lo que se ha invertido en la propia empresa y cuánto representa sobre los ingresos que ha generado, esto lo vamos a ver ahora, y luego si está endeudada, ¿no? Hemos visto que la empresa tenía deuda, tenía muchos miles de millones en deuda, pero claro, eso es la cantidad de deuda. Nos interesa saber cuánto endeudamiento tiene, es decir, si toda esa deuda la puede devolver con el dinero que genera. Siempre lo digo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si dos personas que tengan una hipoteca de 1.000 euros al mes, ¿vale? Al final, una persona que cobra 1.500 le va a costar mucho más devolver esa hipoteca o pagar esa hipoteca que uno que cobre 5.000. Piensa, los dos tienen la misma cantidad o pagan la misma cantidad, pero uno, digamos, genera menos dinero para poder o está más endeudado porque genera menos dinero, tiene menos capacidad de devolver, digamos, ese préstamo, ¿vale? Allí está un poco la diferencia. En este caso, entonces, tenemos que ver no solo la cantidad de deuda, sino la capacidad que tiene la empresa de generar dinero para devolver esa deuda. Eso es lo que al final nos va a interesar, ¿vale? Luego analizamos también el crecimiento, es decir, esa cantidad de deuda que tienes ahora, ¿cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? ¿Qué tienes ahora? ¿Más deuda que los últimos años o los últimos años tenías más deuda y ahora tienes menos o la rentabilidad? Si ahora tienes un 15% de rentabilidad, antes ¿cuánto tenías? Tenías un 10% y ahora tienes un 15%, por lo tanto, ¿has mejorado? O antes tenías un 25% y ahora tienes un 15% y has empeorado. Todo esto también tenemos que verlo. La caja, el beneficio, ¿estás generando beneficios? Sí, pero ¿más que el año pasado y más que hace 5 años o menos? ¿Cuál es tu tendencia de generación de caja o tendencia de los ingresos? ¿Cómo están subiendo los ingresos? ¿Están bajando últimamente? ¿Qué están haciendo? ¿Vale? ¿Cómo está creciendo? ¿Está creciendo o no la compañía? Todo esto. Y luego para saber si todo esto es bueno o malo pues tenemos que compararlo con la competencia que este sería el quinto pilar, ¿no? Los 4 más 1 pilares son estos 4 pilares más el pilar clave que es para saber si esto es bueno o malo pues tenemos que compararlo con la competencia, ¿vale? Entonces, todo esto es un poco lo que veríamos ahora si nos adentramos un poco más con todo el tema de Coca-Cola que como te digo lo vamos a ver muy rápido, ¿vale? Aquí lo puedes ver visualmente ya sabes esta plantilla que es la que tenemos para el programa de valoración la he utilizado pero simplemente es para que podamos ver esto, ¿vale? Aquí ponemos los datos de Coca-Cola y aquí nos hace un resumen, ¿vale? De la evolución de su rentabilidad, de sus márgenes, de su deuda financiera, ¿vale? De mil cosas, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo ha ido mejorando a lo largo de los años, ¿vale? El último año los ingresos han mejorado, sí. Los últimos 5 años sí, han subido un 33%. El free cash flow, free cash flow es lo que hemos visto antes, ¿no? El beneficio ajustado que genera la empresa menos lo que le cuesta mantener su estructura, digamos. Ha generado beneficios, sí. ¿Cuánto? Pues un 8,5% más que el año pasado y 51,5% más que hace, digamos, que hace 5 años. Luego tenemos el retorno sobre el capital invertido, que es decir, el beneficio antes de intereses impuestos de la empresa respecto a todo lo que se ha invertido para poder generar esos beneficios, ¿no? Es decir, toda la deuda que se ha invertido y todo lo que es el, lo que han aportado los accionistas, ¿vale? Todo eso es el capital que se ha invertido en la empresa. Pues cuánto beneficio ahora genera la empresa respecto a lo que se ha invertido, ¿vale? Entonces, si tú inviertes, si tú tienes que abrir un bar, un restaurante y te cuesta 100.000 euros y ese restaurante genera un beneficio antes de impuestos de 10.000, pues la rentabilidad que tú le estás sacando son de un 10%, porque has invertido 100.000, ganas 10.000 y por lo tanto eso hace que lo que, la rentabilidad que le estás sacando a lo que tú has invertido, tanto porque la hayas invertido de tu bolsillo como ha sido de tu bolsillo y del banco, pues esos 100.000 que has invertido te están generando 10.000 de beneficios. Esto es una rentabilidad del 10%, pero a lo mejor para conseguir esos 10.000 has tenido que facturar 200.000, por lo tanto tú has facturado 200.000 para ganar 10.000 y eso ya es un margen digamos respecto a lo que has ingresado es un margen del 5%, ¿vale? Y este margen es lo que ves aquí tanto el margen de EBITDA que esto sería el margen de digamos el beneficio antes de intereses impuestos ajustado por estas amortizaciones que veíamos antes ¿vale? No hace falta que entiendas ahora un poco todo esto simplemente para que entiendas un poco el contexto genérico ¿vale? De lo que es un margen lo que es la rentabilidad cómo calcularlo más o menos luego la fórmula de calcularlo y tal es que lo tienes en cualquier sitio y es muy fácil y muy sencillo y hemos hablado muchas veces de esto lo que quiero es que entiendas un poco la versión y el paso a paso de cómo analizar cualquier empresa ¿vale? Podríamos mirar también los márgenes de beneficio ¿vale? Miramos también el margen de Free Cash Flow ¿vale? Esa generación de caja que genera la empresa ¿cuánto es respecto a los ingresos de la empresa? Pues todo esto también ha mejorado a lo largo de los años el EBITDA hemos visto que es lo único que no ha mejorado que ha empeorado ligeramente pero tampoco es nada alarmante la deuda neta respecto el beneficio es decir el dinero que tiene la empresa lo que debe la empresa respecto al dinero que genera ¿esto cuánto es? En el caso de Coca-Cola es de dos veces es decir que necesitaría generar beneficios durante dos años y emplear estos dos años de beneficio para devolver toda la deuda que tiene esto de momento en la empresa vemos que es bueno en el sentido de que ha ido mejorando a lo largo del tiempo antes necesitaba más años de beneficio para devolver la deuda que tiene ahora necesita menos años para saber si esto es bueno o malo o si es normal en este sector veremos que hacen empresas similares luego lo compararemos con la propia PepsiCo ¿vale? pero en este caso vemos que al menos Coca-Cola lo que ha hecho ha sido mejorar ¿vale? entonces hemos hecho un análisis rápido de lo que son estos cinco pilares ¿vale? bueno estos cuatro pilares que hemos visto ahora ¿qué es lo que nos queda ahora? nos queda analizar la competencia ¿cómo analizamos la competencia? pues vamos a hacer un ejemplo con el caso de la propia de la propia PepsiCo ¿vale? que es la principal digamos comparable que teníamos de Coca-Cola podríamos decir ¿vale? que ya sabes que es lo que hemos comentado antes ¿no? que hace Pepsi hace Gatorade hace otras marcas ¿vale? de bebidas y luego también pues hace tiene todo Chetos Lays y otras marcas de snacks ¿vale? hemos visto si nosotros ahora fíjate lo que hemos dicho antes ¿no? vemos el inmovilizado material ¿vale? aquí veríamos el gráfico entonces voy a cerrar todo esto que hemos abierto un montón entonces el inmovilizado material esto es lo que tiene voy a cerrarlo así y lo voy a volver a abrir el inmovilizado material neto digamos todos los activos que tiene Coca-Cola los comparamos con los de PepsiCo y aquí veríamos algo que es un poco lo que nos imaginábamos ¿no? es decir ostras es que realmente PepsiCo si te fijas tiene tres veces más activos que Coca-Cola pero realmente dices ¿quiere decir que PepsiCo es tres veces más grande que Coca-Cola? no quiere decir que PepsiCo en sus cuentas como hemos visto tiene todos sus centros de producción de distribución de embotellado etcétera mientras Coca-Cola no mientras Coca-Cola tiene unos pocos ¿el resto dónde están? el resto está en manos de sus digamos de sus partners digamos de embotellado que son ellos los que invierten en estas plantas de embotellado en estos centros de distribución o lo que sea y Coca-Cola se quita con ese riesgo por lo tanto Coca-Cola puede operar con menos digamos invirtiendo menos digamos en sus propios activos porque ese riesgo lo asumen sus partners digamos en este caso que son los que están dedicados al tema del embotellado ¿vale? entonces fíjate que el haber entendido cómo funciona cada una de estas empresas nos ha hecho a nosotros entender las cuentas y lo que estamos viendo porque de primeras tú verías esto y dirías ostras qué barbaridad ¿vale? cuánto parece como que sea PepsiCo mucho más grande ¿vale? luego veríamos veríamos por ejemplo la deuda ¿vale? a nivel sin analizar mucho más veríamos la cantidad de deuda que tiene cada una y veremos que son más o menos lo mismo luego habrá que ver cuánto genera de beneficio cada una pero en principio a nivel de deuda son más o menos lo mismo si queremos ver un poco más miraríamos el nivel de ingresos que esto es algo que te va a sorprender también un poco porque tú dices ves que tú miras los ingresos y dices joderín es que Pepsi PepsiCo ingresa el doble que la propia Coca-Cola pero claro también tiene sentido porque Coca-Cola tiene digamos que Coca-Cola el negocio de Coca-Cola es vender ese sirope principalmente a sus embotelladores ¿vale? luego son sus embotelladores los que venden esas Coca-Colas finales por lo tanto a nivel de ingresos Coca-Cola genera menos ingresos que PepsiCo ¿vale? pero es que luego vas a ver algo interesante que es en este caso sí ingresa bastante bastante menos pero fíjate que a nivel de EBITDA ¿vale? incluso acaba generando no acaba generando mucho menos beneficio digamos en términos de EBITDA que la propia PepsiCo ¿vale? ¿y esto por qué es? esto es porque sí a pesar de que ingrese mucho menos dinero ¿vale? la mitad la rentabilidad que le saca digamos ese margen que obtiene la propia Coca-Cola eso que hemos visto antes como el margen EBITDA que lo podemos ver aquí ¿vale? lo que representa este EBITDA este beneficio antes de intereses impuestos depredaciones y amortizaciones respecto a los ingresos de la empresa ves que en Coca-Cola es un 30% el beneficio que genera es un 30% respecto a los ingresos sin embargo PepsiCo aunque ingrese el doble acaba convirtiendo 17% solo en digamos beneficios ¿vale? por lo tanto por eso has visto que luego el beneficio de los dos es prácticamente similar porque por cada 100 euros que ingresa Coca-Cola gana 31 y por cada 100 euros que ingresa PepsiCo gana 17 gana la mitad pero PepsiCo ingresa el doble de unidades digamos de dólares que Coca-Cola pero Coca-Cola gana el doble por cada una de ellas por lo tanto es como se acaban equilibrando ¿vale? y esto es porque le permite digamos a Coca-Cola el hecho de operar como operan digamos con esta estructura digamos al final acaba ingresando menos dinero sí pero el hecho de asume menos riesgo y al final acaba generando el mismo beneficio que incluso es más ¿vale? luego a nivel de rentabilidad sí que es verdad que las dos están un poco más equilibradas en este caso aunque un poco por encima PepsiCo aquí nos podríamos adentrar un poquito más porque es y tal lo que pasa que no me quiero adentrar ahora pero ves que principalmente la rentabilidad es bastante similar ¿vale? es decir lo que generan lo que ganan respecto a lo que se ha invertido en esta empresa aquí entran en juego ya recompras de acciones y cosas que como te digo no me voy a meter en eso pero como ves las rentabilidades son bastante similares aunque por encima están el caso de PepsiCo ¿vale? luego hemos analizado eso hemos analizado nos queda analizar también la deuda el endeudamiento lo que hemos visto ¿no? que Coca-Cola necesitaba dos años de beneficio para poder generar digamos para poder devolver toda la deuda ¿vale? aquí en el caso de Pepsi de PepsiCo vemos que es lo mismo ¿vale? más o menos siempre tienen el mismo nivel de endeudamiento ahora mismo están alrededor es que es casi clavado ¿vale? o sea las dos necesitan dos años de generar ese EBITDA ese beneficio antes de intereses impuestos de operaciones y amortizaciones si todo eso durante dos años lo dedicaran a pagar a amortizar la deuda que tienen se quedarían sin deuda ¿vale? pero son empresas que tener un poco de deuda no es preocupante incluso es bueno porque les permite poder financiarse más barato en algunos casos ¿vale? y sobre todo estas empresas que son tan solventes tan estables que tienen un beneficio digamos tan predecible y recurrente a lo largo del tiempo por lo tanto son empresas que porque tengan un poco de deuda no pasa absolutamente nada y como te digo incluso es es algo bueno ¿vale? si luego nos vamos a ver también la generación de cajas es decir cuánto dinero cuánto dinero acaban generando realmente cada una de estas empresas aquí lo que hemos visto el beneficio ajustado ves que PepsiCo es más lo que genera que Coca-Cola no mucho más hemos visto que sí ingresaba el doble pero realmente en beneficio ajustado no acaba siendo tanta diferencia y aquí es donde está la clave porque lo que hemos visto como PepsiCo necesita tanto dinero como tiene tantas fábricas tantos centros de distribución tantas plantas de embotellado porque las tiene todas dentro de su propio balance lo que hace es que tenga que gastarse pues estos 5.000 millones que ves en mantener sus activos cada año mientras Coca-Cola solo necesita 1.800 millones porque que sí que acabará gastando mucho más Coca-Cola realmente lo que pasa que eso lo acaban gastando sus embotelladoras no ellos como Coca-Cola lo acaban gastando sus filiales en el caso de PepsiCo como tiene todas es como si todas esas filiales que tiene Coca-Cola pues estuvieran dentro de Coca-Cola como formarán parte de la empresa pues esto es lo que le pasa a PepsiCo por eso mantener sus activos le cuesta muchísimo más y eso hace que al final a la hora de calcular este flujo de caja libre el beneficio real el beneficio más ajustado que decimos los analistas ves que al final Coca-Cola acaba siendo superior que al de PepsiCo por eso también puedes entender que si analizas digamos el gráfico de la evolución de la cotización de lo que vale en bolsa la propia Coca-Cola y lo que vale PepsiCo verías que Coca-Cola tiene más valor en bolsa digamos o tiene un precio superior verás aquí que la propia que la propia PepsiCo vale en este caso no sé dónde lo podemos ver ahora ahora me he liado aquí creo que lo podemos ver de esta manera no tampoco no me deja verlo bueno verías que en este caso bueno Coca-Cola lo podemos ver aquí vale Coca-Cola tiene un valor en bolsa de unos 300 300 mil millones de dólares y si nos vamos a abrimos esto una pestaña nueva y ponemos aquí PepsiCo directamente verás que tiene no sé si era un valor en bolsa de unos 250 mil millones o lo que sea pero ves que aunque sea PepsiCo más grande en ingresos ves que realmente acaba valiendo 240 mil millones en bolsa mientras Coca-Cola vale 300 mil millones vale porque Coca-Cola ingresa menos dinero y tal pero la estructura que tiene es mucho más sencilla y le hace acabar generando más beneficios además aquí entrarían en juego otras cosas como el poder de marca y tal que es lo siguiente que vamos a ir viendo vale que antes también me interesaría que vieras esto que es otra cosa que te quería enseñar también dentro de Coca-Cola lo que hemos visto de gastos en marketing vale que esto es algo bastante no sé si lo hemos llegado a ver pero fíjate que Coca-Cola que seguramente para ti sea de las empresas que más invierte del mundo en marketing o que invierte bastante que para Coca-Cola es muy importante la parte del marketing fíjate que si lo comparamos con PepsiCo PepsiCo invierte muchísimo más en marketing vale casi más de cuatro veces lo que invierte Coca-Cola y esto porque es por lo mismo que hemos estado viendo anteriormente alguien que lo ve así de primera sin haber analizado mucho el modelo de negocio de cada una de estas empresas diría joder PepsiCo invierte cuatro veces más que Coca-Cola en marketing pero no es así esto es lo que invierte la empresa Coca-Cola como empresa digamos matriz o empresa digamos la corporación digamos pero luego si analizamos lo que invierte que ten en cuenta que todo esto estaba digamos todo lo que es el embotellado y la distribución está delegado a estas plantas de digamos a estas embotelladoras que son filiales de Coca-Cola por lo tanto ellas mismas también son las encargadas de hacer el marketing por lo que por ejemplo yo que sé en el caso de Coca-Cola European Partners vale Europa Pacific Partners ahora esta empresa es la que se encargará de hacer todo el marketing digamos en Europa de Coca-Cola vale sí que es verdad que digamos en relación y sobre todo en constante información digamos y contacto con la propia Coca-Cola Company vale con la propia empresa matriz pero en Europa se encargarán esta empresa de hacer el marketing y de hecho aquí es donde lo puedes ver ves aquí tienes lo que invierte los 5.000 millones que invierte Coca-Cola pero si cogemos estas son todas cada una de las filiales de Coca-Cola que cotizan en bolsa hay más vale pues estas son algunas de ellas ves que son 5.000 millones más 3.700 que invierte otra más 258 de otra 700 2.000 y pico 3.500 millones vale por lo tanto aquí digamos si sumamos todo esto ya serían unos 15.000 millones aproximadamente más todo lo que las otras los otros partners que tiene Coca-Cola acabarían haciendo esos 20.000 millones o incluso más que invierte la propia PepsiCo vale o estarían más o menos ahí a la par pero fíjate que realmente el análisis la interpretación que haríamos si no llegáramos a conocer el modelo de negocio de una empresa y de la otra cambiaría muchísimo como te digo al no conocer lo que estamos realmente analizando vale así que esto es súper importante que lo tengamos en cuenta vale luego ya lo importante algo también muy importante es una vez ya hemos entendido esto ya hemos visto que Coca-Cola por ejemplo es mucho más rentable o bueno genera más márgenes que PepsiCo ya hemos entendido un poco por qué vale algo muy importante que tenemos que analizar en este caso son las propias ventajas competitivas vale ventajas competitivas que es tenemos que analizar cuando analicemos una empresa ya hemos visto el negocio hemos visto las cuentas y tal entonces tenemos que analizar tenemos que entender analizando las cuentas de la empresa qué es lo que tiene esta empresa que no tiene la competencia es decir que tiene Coca-Cola que no tiene PepsiCo o que no tienen otra o que tienen Coca-Cola y PepsiCo o que no tienen otros fabricantes digamos de bebidas de bebidas en este caso que les permite poder tener muchos márgenes bastantes buenas rentabilidades bastante crecimiento vale qué tienes tú que no tiene la competencia eso siempre es importante entenderlo también tienes que responderte a la pregunta de por qué los clientes compran ese producto o qué tipo de clientes compran ese producto vale para saber diferenciar un producto de otro en el caso de Pepsi y Coca-Cola pues al final tenemos que Coca-Cola podemos decir que es mejor que Pepsi en este sentido primero por la parte la forma que tiene de gestionarse que es mucho más eficiente a lo mejor aparentemente pero luego también podemos irnos ya a otras cosas como puede ser el poder de marca o lo que sea en el caso de Pepsi también no son compañías 100% comparables porque Coca-Cola se dedica 100% al tema de bebidas y el caso de Pepsi es como mitad y mitad una parte es bebidas otra parte es la parte de snacks pero el poder de marca de Coca-Cola hace que también nosotros cuando realizamos estas ventajas competitivas de lo que tiene la empresa que no tiene la competencia lo que tenemos que respondernos a la pregunta es vale ahora mismo hemos visto que Coca-Cola vale 300.000 millones y de activos tiene yo que sé lo que vale lo que vale lo que tiene Coca-Cola digamos son estos 100.000 millones que tiene de activos vale pues si alguna empresa o alguien con mucho dinero dice ahora tuviera 100.000 millones y quisiera replicar lo mismo que hace Coca-Cola lo podría hacer realmente con dinero lo podría hacer podría hacer lo que es lo tangible podría hacer centros de producción centros de distribución o hacer lo mismo que hace o tener los sellos o hacer partners por todo el mundo como ha hecho Coca-Cola imagínate que lo replica vale tú podías replicarlo pero a lo mejor no podrías hacer la Coca-Cola con el mismo sabor no tendrías ese poder de marca que tiene Coca-Cola después de tantos años que todo el mundo ya se nos ha metido en nuestra cabeza como Coca-Cola como la líder del propio mercado vale como una empresa de referencia en todo esto que también encima juega mucho con las emociones o lo que sea por lo tanto a todos nos tiene ya digamos en nuestra cabeza esta Coca-Cola como una empresa digamos que está posicionada igual que puede estar Nike o igual que puede estar Apple o Tesla o muchas otras empresas vale que están en tu cabeza directamente por ese posicionamiento de marca que llevan durante los años por lo tanto a lo mejor puede salir a una empresa que ya primero le costará hacer una bebida que sepa igual que la Coca-Cola que eso bueno ya va por gustos te puede parecer mejor o peor pero luego lo diferente es que esa bebida la consigas posicionar al precio que la puede posicionar Coca-Cola que te puede incrementar cada año el precio de las latas o el precio de las botellas o lo que sea a medida que le van incrementando ya los costes o incluso más porque realmente saben que la gente va a pagar igual por una Coca-Cola vale porque si quieren ir a beberse una cola digamos lo que van a beber es Coca-Cola que es la la empresa líder y la que para ellos está en su retina y en un bar pues lo que va a haber es Coca-Cola y el bar lo que va a pedir a sus proveedores es Coca-Cola vale por lo tanto al final todo esto estas digamos ventajas competitivas es lo que tenemos que ser capaces digamos de entender en una empresa vale que tiene esa empresa que no tiene las demás o incluso si la empresa que estamos analizando no la tiene cuál es la empresa del sector que sí que lo tiene vale pues eso es muy importante analizar lo que tienen o digamos la competencia en este caso vale y también pues saber si qué probabilidad hay de que pueda haber otra empresa o que pueda salir imitadores empresas que hagan lo mismo que quieran hacer lo mismo como dicen joder Coca-Cola gana tanto dinero y es tan grande pues alguien con dinero dice vale pues voy a hacer lo mismo vamos a replicarlo no metemos muchos inversores y replicamos lo mismo vale eso nos va a costar mucho igual que yo que sé pues ahora mismo lo que está pasando con NVIDIA ¿qué es lo que pasa con NVIDIA? está ganando mucho dinero sí pero si alguien quisiera replicar ahora mismo lo que hace NVIDIA tendría que tardar muchos años en invertir primero mucho dinero vale y luego sobre todo muchos años en lo que cuesta fabricar digamos y producir digamos todas estas fábricas de microchips vale como todo eso lleva tantos años se dice que NVIDIA tiene ventaja competitiva porque es la única que lo puede ofrecer y aunque venga alguien con mucho dinero que quiera hacer lo mismo no puede porque tardaría muchos años en montar todo eso y en ese tiempo NVIDIA seguiría siendo más grande vale eso son ventajas competitivas la ventaja competitiva también que vemos en muchas empresas pues es Apple con ese poder de marca que tiene o Tesla también con esa innovación diferenciación etcétera en el caso de Amazon también la confianza que tenemos con Amazon a nivel marketplace pues todo el mundo prácticamente compra por Amazon por la confianza que se ha ganado durante todo este tiempo la agilidad lo barato que es en cierto modo lo que te ahorras los gastos que te ahorras todo eso es una confianza que se ha ganado Amazon por ejemplo a lo largo del tiempo en el caso de Google lo mismo es un motor de búsqueda que es líder del mercado también eso es una ventaja competitiva si alguien quiere hacer lo mismo ahora tiene que posicionarse por delante de Google que lo conoce todo el mundo y cuando nos metemos en internet vamos directamente a Google pues imagínate si tuviéramos que buscarlo desde otro buscador pues tienes que ofrecer algo muy diferencial y sobre todo tardar varios años en acabar digamos que eso acabe calando en la gente por lo tanto directamente Google tiene ese poder digamos de mercado igual que lo tiene con la parte de YouTube pues si tú quieres ver algún vídeo te quieres informar lo que sea posiblemente como estés haciendo o por lo que hayas llegado a este vídeo pues al final lo que has hecho ha sido si quieres buscar información en vídeo pues te vas a meter en YouTube principalmente hay muchas otras páginas sí pero la que tiene el líder del mercado es la propia YouTube porque se lo ha ganado a lo largo del tiempo ¿vale? pues todas estas ventajas competitivas es lo que tienes que detectar igual que también las tiene Nike las tiene Adidas o lo que sea ¿vale? si tú vas a querer comprarte botas deportivas para jugar a fútbol o ropa deportiva para ir al gimnasio o lo que sea pues tú ya tienes en tu cabeza que Nike y Adidas son dos marcas que están muy posicionadas dentro de un segmento bastante premium digamos dentro de tu cabeza aunque sea bastante casual o lo que sea pero está dentro de tu cabeza como marcas referentes a lo mejor en este sector ¿vale? en este nicho concretamente entonces bueno ya estamos acabando aquí ya básicamente otro factor que podríamos ver un poco sería pues el tema del equipo directivo ¿vale? miraríamos los accionistas hay otra parte muy importante que es básicamente al final cuando tú inviertes en una empresa estás invirtiendo si nosotros quisiéramos invertir en Coca-Cola ahora nosotros que vamos a tener una empresa de 300.000 millones y vamos a invertir yo que sé 5.000 euros pues vamos a tener un 0,000000% la empresa por lo tanto nosotros aquí nuestra opinión no pinta para nada ni nos conocen ellos ¿vale? por lo tanto aquí ¿quién tiene poder? pues tienen poder Vanguard, BlackRock los que tienen porcentajes grandes dentro de la empresa luego el equipo directivo que es el que toma decisiones por lo tanto nosotros como inversores que queremos invertir en estas acciones al final lo que vaya a hacer la empresa dependerá del equipo directivo que es el que toma decisiones de en qué se invierte el dinero en qué se va a hacer si se paga dividendos no se paga dividendos si se recompran acciones si se invierte en más fábricas si se invierte en yo que sé en amortizar la deuda en el dinero que generamos vamos a dedicar una parte a reducir la deuda que tenemos todo eso ese tipo de decisiones de lo que se hace con el dinero depende del equipo directivo por lo tanto la parte de analizar el equipo directivo que ya dedicaremos algún apartado más a esto y también lo tengo en algunos otros vídeos y tienes mucha formación en internet pues analizar un poco el equipo directivo las acciones que tiene el equipo directivo que estén alineadas contigo al final que también tengan acciones de la empresa porque al final les interesará no solo cobrar sino encima que la empresa vaya bien porque al final ellos también tienen acciones o sea estar alineados que sean honestos mil cosas que al final que tengan una buena estrategia visionarios en cierto modo que tengan conocimiento del sector en el que están actuando aquí podemos ver y algo que me ayudó mucho es el del propio capital allocation que lo que llamamos asignación de capital lo que te comentaba antes de en qué ha invertido en este caso Coca-Cola el dinero en los últimos años pues vemos que lo ha invertido en marketing lo ha invertido en dividendos ha hecho una parte en adquisiciones ha invertido en capex en lo que llamamos estos activos en mantener los activos que ya tiene y en nuevas maquinarias o lo que sea ha reducido deuda ¿vale? ha recomprado acciones ¿vale? pero principalmente vemos que invierte en dividendos y en marketing y sobre todo que todo el dinero que ha generado lo ha generado de cash flow operativo es decir que no se ha endeudado para pagar dividendos o para invertir en marketing o lo que sea lo ha generado todo de beneficios si lo comparamos con PepsiCo por ejemplo aquí veríamos que PepsiCo tiene que invertir más todavía en marketing por lo que hemos visto antes porque Coca-Cola lo tiene prácticamente delegado a sus embotelladoras por lo tanto no tiene que invertir tanto en marketing y puede dedicar ese dinero a pagar dividendos en el caso de PepsiCo no lo puede hacer así y tiene que dedicar menos porcentaje de lo que genera a pagar dividendos y encima no genera el dinero suficiente para todo lo que quiere invertir y se tiene incluso que emitir algo de deuda los últimos años los últimos seis años una parte gran parte de todo lo ha financiado con los beneficios que ha generado pero no todo y ha tenido que invertir digamos o emitir algo de deuda pedir prestado al banco o a bonistas o lo que sea para poder acometer todas estas inversiones ¿vale? entonces lo que ha invertido anteriormente el equipo directivo para poder llegar a la empresa a lo que es hoy y en lo que está invirtiendo a día de hoy para llevarla al día de mañana es otra forma también de valorar al equipo directivo ¿vale? que en este caso también pues lo han hecho bien porque si analizáramos el gráfico de Coca-Cola pues ya vemos que efectivamente pues las acciones están yendo bien los beneficios hemos visto que estaban creciendo los márgenes también hemos visto que generaba más rentabilidad por lo tanto hemos entendido que el equipo directivo está bastante alineado y está haciendo una buena estrategia en medio y largo plazo ¿vale? esto cuanto más pequeña sea la empresa más importante será que hagamos un buen análisis del equipo directivo ¿vale? y para acabar ya me iría directamente a la parte de analizar lo que sería la valoración es decir cuánto vale esta empresa cuánto debería valer en este caso Coca-Cola entonces ya tendríamos todo la información ya hemos conocido la empresa conocemos el sector podríamos incluso meternos para conocer un poquito más el sector hacer un poco mirar estudios de mercado de cómo se espera que vaya funcionando el sector mil cosas ¿vale? aquí ya como siempre cuanto más nos adentremos más información tendremos a nuestro poder para meterla en esa coctelera que nos ayudará a hacer una valoración hacer estimaciones y tal ¿vale? entonces a lo que es en términos de valoración tampoco me voy a meter ahora porque al final sería que con toda esta información lo que haríamos sería empezar a proyectar resultados haríamos una valoración por descuento de flujos que supone que básicamente es coger estimar beneficios a futuro y traerlos a día de hoy una valoración por múltiplos una valoración incluso en base al dividendo porque son empresas que se podrían valorar por dividendos entonces te dejaré también una lista de reproducción en la descripción donde tienes un montón de métodos de valoración de empresas y tal y ahí en mi newsletter también hablamos mucho en Eboletic y tal de todo esto tienes un montón de información ¿vale? pero que me interesaba centrar esto en lo que es análisis financiero ¿vale? me voy a dar prisa ya porque se me está acabando la batería pero ya creo que todo esto ya tenemos la información suficiente para poder digamos empezar a valorar empresas y sobre todo por la parte de empezar con el análisis financiero ¿vale? entonces también si te interesa más parte de valoración pues tenemos el programa de valoración que ahora mismo en el momento en el que estoy haciendo este vídeo está digamos está cerrado no hay plazas pero lo revisando porque de vez en cuando vamos sacando plazas también esto lo hacemos te enterarás si estás en la newsletter que ahí también te vas a enterar del próximo si te interesa toda la parte de lo que hemos visto hoy de análisis financiero vamos a sacar un programa próximamente que te enterarás como te digo si estás en la newsletter de análisis financiero concretamente donde veremos esto con más ejemplos reales un poco más en detalle con ideas de inversión y tal ¿vale? entonces todo eso tenemos el de valoración como te digo vamos abriendo plazas de vez en cuando ahora mismo no hay y haremos uno de análisis financiero próximamente que como te digo si estás además suscrito a la newsletter te vas a enterar de los primeros y te podrás suscribir a un precio ridículo que es como solemos hacer los lanzamientos ¿vale? así que espero que esto te haya servido de ayuda también tengo recientemente hemos sacado un bot de inteligencia artificial que como te digo próximamente sacaremos un vídeo por aquí así que suscríbete dale un like y la campanita sobre todo para que te avise porque hemos creado un bot de inteligencia artificial que por cierto si entras a Ebolitic lo podrás tener ¿vale? y podrás preguntarle y hacer tus propios análisis financieros pero igualmente sacaremos un vídeo recientemente próximamente los próximos días donde aprenderemos a utilizar la inteligencia artificial para el análisis financiero ¿vale? así que lo voy a dejar aquí como siempre suscríbete dale un like todo esto que me ayuda tanto a seguir creciendo si no te ha gustado todo este vídeo pues ni te suscribas ni le des like ni nada pero nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias!